Y es preocupante para personas que transitan sobre la autopista 5 y cerca de la 138, las autoridades están pidiendo que si maneja un camión de alto perfil, evite esa zona. No se le recomienda debido a los fuertes vientos que tenemos por allá. Para usted que transita, sin embargo, sobre la autopista 710, hay cerca de la 10, aquí es donde tenemos un accidente, está paralizando por lo menos uno de los carriles del tráfico y ya se está viendo pesadito por acá, Eastern Atlantic, esas serían buenas opciones para sacarle la vuelta. Y si usted transita sobre la autopista 14 en sentido sur, es cerca de la Golden Valley Road. Aquí es donde tenemos este accidente que todavía sigue causando esas demoras. Dos carriles siguen paralizados, involucra un camión de carga y es por eso mismo que está tardando tanto en removerse. Así que ahí está viendo ese río rojo por acá. Mientras tanto, en otras cosas...